Ya vine, Abraham. ¿Quién es? Abraham. Sí, pero ¿quién es? Abraham. Que sí, te voy a abrir, pero ¿cómo te llamas? Que Abraham. Que sí, te voy a abrir, pero ¿cómo te llamas? Abraham. Que sí, te voy a abrir, pero ¿cómo te llamas? Me llamo Abraham, cabrón, que no entendés. Ah, pase, cuando tu esposa es tóxica. Ya me voy, amor. Ah, momentito, antes de irse tiene que ponerse el calzoncillo de acero. Me vinieron a decir que no es de pícaro con las clientas. Amor, solo soy amable. Vaya, mi amor, listo. Ya se puede ir a trabajar. Ay, le van a decir el pajarito de acero. ¿Y no me vas a dar las llaves por si me dan ganas de orinar? No, papacito, si le dan ganas de orinar, véngase para la casa. Ay, mi pendejo. Que te vaya bien, mi amor. Ay, mi pendejo. Ay, mi pendejo. Ahora sí, mamá, prepárate. ¿Cómo logró detener la Genki Dama? ¡No! ¡Detuvo la Genki Dama! ¡Ahora sí estamos perdidos! ¿Y cómo le quedan fuerzas para levantarse aún después de ese ataque? ¡El Ultra Instinto! ¡Sí! ¿Pensaste, Larín, que esos ataques baratos me iban a detener? ¡Ganaste la batalla, Larín, pero no la guerra! ¡Sí, la logró vencer! ¡Hijito! Hijito, tu mamá se fue, pero tenés que seguir entrenando para vencerla. Sí, abuela, voy a entrenar más fuerte. ¡Dale, seguid atrás de él! ¡Ey, juego con ustedes! ¡No! Judy, hagámosle una broma. Ajá, ¿cuál? Pongámosle un juego de ir viendo un puntito rojo y al final le va a salir un monstruo asustándolo. ¡Sí, démosle! ¡Larín, vení, sentate a jugar! ¡Sí! Vaya, mira, en este juego tenés que ir siguiendo el puntito rojo con la vista y por nada del mundo tenés que dejar de verlo. ¡Sí, sí, está bien! ¿Y qué le pasó? ¡Los engañé, verdad! Ya se durmió mi papá, pero qué sucio tiene los pies. ¡Ey, Larín, hagámosle una broma a Alfredo! Aquí están estos dos bombones. Pasémoselos en los pies a mi papá y después se los damos a Alfredo para que los coma. ¡Va, démosle! Necesita más. Me voy a robar este tele. ¡Jesús te está viendo! Bueno, voy a seguir robando. Me voy a robar este ventilador. ¡Jesús te está viendo! ¿Y de dónde vendrá esa voz? Ya dos veces que me va hablando. Me voy a robar estos zapatos. ¡Jesús te está viendo! Esta es la tercera vez que me hablan. ¿Y vos sola qué estás diciendo eso? ¡Sí! ¿Y cómo te llamás? ¡Natalia! ¿Y a quién se le ocurre ponerle un nombre así a un perrito? ¡Ah, al mismo que se le ocurrió ponerle Jesús al pilbu! ¿Cuál pilbu? ¡Jesús, ataca! ¿Y esto qué significa, amor? ¿Por qué estás con esa desgraciada en la cama? ¡Amor! ¡Amor! ¡Te lo puedo explicar! ¿Qué explicar? ¿Lo he hecho? ¡Hecho está! Amor, te pido que escuches mi versión para que veas por qué está ella aquí. Vaya, está bien. Quiero saber tu versión. Mira, lo primero que pasó fue que yo la encontré a ella en la calle pidiendo limosna. Yo me la traje para la casa y le di la comida que no te comiste anoche porque supuestamente estás siguiendo al jean. Luego de eso yo le di el pantalón que te compré el año pasado y no te lo pusiste porque dijiste que te hacía ver bien gorda. Y después también le di la camisa que te compré el año pasado porque igual me dijiste que te hacía ver bien gorda. Y cuando ella estaba a punto de irse de la casa me dijo, Señor, de casualidad no tiene alguna otra cosa que no use su mujer. Y por eso es que estamos aquí. ¡Hijo de pu... Uy, me hizo daño el almuerzo. Yo aquí voy a cagar. ¡Ey, Larín! ¿Qué estás haciendo? No, nada. Es que agarré un pajarito. ¿De verdad? Sí, cuídamelo acá mientras voy a traer una jaula. Este Larín ya no vino. Yo voy a agarrar a este pajarito. ¡Es caca! ¡Fue! ¿Quién fue el que golpeó a su tío? Fue Larín. Ve, yo no he sido. Bien, vos fuiste. Sí. Vos quizá fuiste porque sos el mayor. No, mamá. Yo no he sido. ¡Castigado! Una semana sin teléfono. Soy tan poderoso que puedo romper esta... Ay, Larín. Yo ya no te soporto. Por favor, comportate bien. Larín, portate bien. Si no, te voy a ir a meter al sótano donde está la muerte. Sí, tráigalo aquí, señora. Yo te lo advertí, Larín. Entra al cuarto donde está la muerte. No, no quiero. Sí, entra, Larín. Entra. ¿Qué entres te estoy diciendo? Señora. Ay, ¿y ahora qué pasó? Dígale a Larín que me devuelva la voz que ya rato me está molestando. Ya viene, amor. Yo sabía que me era infiel. Yo sabía que mi mujer me era infiel. Y ninguno de ustedes dos me va a ver la cara de estúpido. Peor boba, sur inmunda. Y no creas que porque se me quebró eso es todo. Papá, ¿no has visto a mi abuelo? ¿A tu abuelo? Sí, es que hace una hora que estamos jugando a las escondidas y no lo encuentro. Mesero. Ajá. Tengo una pregunta. Dígame, caballero. ¿Por qué todos ustedes andan una cuchara en la bolsa de la camisa? Caballero, lo que pasa es que nosotros somos un restaurante con demasiados clientes. Y andamos esta cuchara extra porque siempre al 80% de nuestros clientes por accidente se les cae la cuchara. Entonces nosotros sustituimos la cuchara que se les cayó por una limpia, que es esta que andamos. Y la sucia la llevamos a los trastes sucios. ¡Qué interesante! Aquí está su nueva cuchara, señorita. Amable, gracias. Ahora tengo otra pregunta. ¿Por qué todos ustedes andan una cuerda colgando en la bragueta del pantalón? Caballero, como les repito, nosotros somos un restaurante con demasiados clientes. Entonces, para ahorrarnos un poco de tiempo a la hora de ir al baño y evitar lavarnos las manos cuando vamos al baño, hemos amarrado una pita en lo que es nuestro pajarito. De esa manera, cuando nosotros vamos al baño, nos bajamos el zíper, agarramos la pita y nos sacamos el pajarito, orinamos, así evitamos tocarnos el pajarito y evitamos lavarnos las manos. Para seguir atendiendo a los demás clientes. ¿Cómo haces para metértelo de regreso si lo tenés amarrado para sacarlo? Pues yo no sé cómo le harán mis demás compañeros, pero yo ocupo la cuchara para guardarlo. ¿Suegra quiere pan? ¿Suegra? ¿Suegra? ¡Suegra! ¿Ah? Ay, esta suegra sí es sorda. Esta suegra es sorda, nunca escucha nada. Todos los días lo mismo con ella. Quizás el yerno me quiso decir algo muy importante. Voy a ir donde el doctor para ver si me receta algo para esta sordera. Mucho, mucho más sorda. Doctor, por mi edad estoy muy sorda. ¿Qué me recomienda para poder escuchar? Vaya, mira, aquí tengo este audífono, se lo voy a poner. Vaya, con este audífono usted va a escuchar mejor que cualquier persona. Gracias, doctor. Ya vine, yerno. Hasta que al fin se animó a venir la suegra. Vieja bruja. Cuerpo de hiena. Ojo de lobo. Boca de lagarto. A ver, ¿de dónde viene, vieja sorda? De comprarme un audífono para escuchar, yerno malparido. Les voy a hacer una broma con el enchufle a mis hermanitos. Ey, Larín y Chol. El primero que conecte un cargador ahí, le voy a dar 10 dólares. Dame mis 10 dólares. Toma, aquí están tus 10 dólares, fe. Pamado. Llega un borracho a la farmacia. Quiero un trago. Ey, borracho, aquí no es una cantina, esto es una farmacia. Eso a mí no me importa, yo quiero un trago. Te estoy diciendo que esto es una farmacia. Aparte, yo no soy el que atiende, yo soy el vigilante. A mí no me importa si sos vigilante, abogado, cualquier cosa. Yo lo único que te estoy pidiendo es un trago preparado. Este borracho sí molesta. Ah, ya sé, le voy a hacer un trago preparado, pero de todos los jarabes y medicamentos que tenemos en la farmacia. Aquí está su trago preparado, amigo. ¿Y mi cereza? Aquí no hay cerezas. Siempre que voy a la cantina, el que me atiende me da el trago y me da una cereza para endulzarme la boca después de tomarme el trago. Toma, aquí está la cereza. Gracias. Al día siguiente. Amigo, quiero un trago. Otra vez esté borracho, le voy a volver a hacer otro jarabe como el de ayer. Aquí está tu trago con cereza. No, hoy dámelo sin cerecita porque ayer me dio una diarrea, un derrame de cacal que ni te lo querías imaginar. No me voy a alcanzar a comer los dos sibirianos. Voy a guardar uno. Me voy a comer el sibiriano que dejé en la refri. ¡Ey! ¿Quién se comió mi sibiriano? Ya no. Yo peor. Esto siempre me come las cosas que yo dejo en la refri. Ah, les voy a hacer una broma. Vamos a ver si con esto van a querer seguir comiéndose mis cosas. Hoy lo voy a guardar. Vamos a ver si así se siguen comiendo mis cosas. Yo soy malo. Muy malo soy yo. Hijo. ¿Sí, papá? ¿No has visto mi reloj? ¿Qué? ¿Si no has visto mi reloj te digo? No. Por cierto, qué ricas están estas cositas. ¿Dónde las compraste? Te amo mucho mi vida. Te amo mucho mi vida. No, yo te amo más. No, yo te amo más. Bueno, ¿y este quién se cree para estar repitiendo todo lo que yo digo? Mi hermano no sabe que lo voy a imitar hasta que se enoje. ¿Y vos por qué estás repitiendo todo lo que yo digo? ¿Y vos por qué estás repitiendo todo lo que yo digo? Deja de hacer eso. Deja de hacer eso. Vamos a ver si repetís todo. ¡Ah! ¡Con que sí! Ya no juego. Un día un mudo entró a robar un banco. ¡Venga! 9-11, ¿cuál es su problema? Acaban de venir a saltar el banco de la república. Por favor, venga a capturarlos. Ahorita vamos por él. Necesitamos una explicación del dinero. ¿Dónde está el dinero? ¡Que me digas dónde está el dinero! Si, no me decís dónde está el dinero de espalda. ¡Anto! ¿Qué pasa? ¿Qué no miras que es mudo? Te voy a dar este papel y escribirnos dónde tenés ese dinero. El dinero lo enterré en la playa y de señal puse un tronco. ¿Y qué dice el papel? Que disparez que ni por su vida te va a decir dónde está el dinero. Primera, segunda, tercera. Doctor, tengo un problema con mi esposa. Ella se anámbula y todas las noches me agarra el pajarito y me dice Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Y yo ya no aguanto. Mire, yo siento que el problema es que usted duerme boca arriba. ¿Por qué no intenta mejor dormir boca abajo? ¡Eh! Ni de loco, doctor. La vez pasada lo intenté. Me metió al control y me dijo ¿De cuál va a querer? ¿Regular o súper? Quien no pueda pronunciar bien a R, le disparo. Tú. Yo. Sí, vos. Decí verde. Velde. Ahora vos. Decí verde. Vedle. Ahora te toca a vos. Ay, no. Si no digo bien a palabra verde, me va a tocar igual que a los otros. Decí verde. Verde. Ah, muy bien. Como que has aprendido la lección. Sí, sí. Ahora, ¿cómo te llamas? Ah, lobelto. ¿Qué preferís? ¿Morir de un disparo o sobrevivir pero antes? Ñaca, ñaca. Ñaca, ñaca antes que morir. Pasa adentro. ¿Qué prefieres? ¿Morir de un disparo o ñaca, ñaca? Voy a perder mi dignidad pero prefiero ñaca, ñaca que morir. Ahora vos, ¿qué preferís? ¿Morir de un disparo o ñaca, ñaca? Prefiero morir de un disparo. Sí, pero antes del disparo primero ñaca, ñaca. Una tarde estaba una muda vendiendo café. Buenas, me da un café. ¿Qué? ¿Qué decís? No entiendo la verdad. No la entendés. No. Ah, es que se me olvidaba decirte que ella es muda. Y lo que te quiere dar a entender es que si quieres el café negro, con leche, grande o chiquito. Ah, pues uno grande voy a querer. Sí, con leche está bien. Mamá, soy muy inteligente. ¿Y eso a qué se debe, hijo? Ah, es que al fin terminé de armar el rompecabezas que estaba trabajando desde hace mucho tiempo. Ah, qué bueno. ¿Y por qué decís que sos inteligente? Ah, mamá, porque lo armé en un año. Y en la caja decía de dos a cinco años. ¿Y por qué te estás riendo, mamá? No, nada, hijo. Pero qué hermosa está esa chica. Mesero, ¿en qué le puedo servir, señor? Llévele una de las mejores botellas a esa bella dama que está sola en aquella mesa y dígale de qué es de parte mía. Señorita, aquí le manda esto el caballero de la mesa número dos. Uy, y este ridículo, ¿quién es? Mesero. ¿En qué le puedo ayudar, señorita? Llévele la botella de regreso al señor y llévele esta nota. Claro, con gusto. Permiso, señorita. Para que yo te acepte una botella, usted debe tener un Ferrari en el garage, un millón de dólares en el banco y su pajarito tiene que medir 20 centímetros. ¿Mesero? Sí. Por favor, llévele esta nota a la chica que me rechazó la botella. Con mucho gusto, señor. Para yo poder deleitar su petición, podría vender un Ferrari de los dos que tengo. Y podría donar 12 millones de los 13 millones que tengo en mi cuenta. Pero ni por una mujer tan bella como usted, me cortaría 5 centímetros de mi pajarito. Uy, pero qué linda está esa mujer. ¿Cuántos años le calcula vos, Laren? ¿Eh? 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 ¿Qué? ¿Cómo? No, no te entiendo, la verdad. Ey, ¿cómo estamos? Qué bueno, me alegro. Y vos entendés lo que dice él. Sí, le entiendo, ¿por qué? Ah, es que ya rato me está haciendo unas señas y yo no le entiendo. Hace como 5 minutos yo le pregunté que cuántos años cree que tiene aquella bella dama que está sentada allá. Y él me hace esas señas que yo no le entiendo. Ah, lo que te están queriendo decir es yo, cal, por eso has echado cal, yo, cal, culo, 25 años. 8, 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 8 Sus últimos deseos Mucho, mucho más tarde Larín, sí abuelo, quítame el calcetín Alfredo, sí abuelo Besame el dedo Esmeralda, sí abuelo Besame la espalda Angulo Angulo Ni me quiero imaginar lo que rima con Angulo Este muchachito siempre De rebelde, firmes Señores, tenemos 5 días De estar en guerra, ya no hay que tener piedad Hay que eliminar el enemigo ¿Usted está dispuesto a eliminar sus enemigos? Por supuesto que sí, mi capitán Esa actitud me gusta, tú ¿Estás dispuesto a eliminar tus enemigos? Hay que acabar con todos, capitán Eso me gusta, ahora tú ¿Estás dispuesto a eliminar tus enemigos? Por supuesto, yo ayer eliminé a 10 enemigos ¿De verdad? ¿Y a quién a guerra los eliminaste? No, en Facebook, porque me caían mal ¿Qué hiciste, Larín? Se arruinó la olla Si mi mami se da cuenta, no va a castigar ¿Y por qué está todo en silencio? Esto quiere decir que estos dos algo hicieron Voy a ir a ver Y me arruinaron mi olla Tal y como me lo imaginé Que ese silencio no era de por gusto Venga, nosotros para acá ¡Corre! Este es mi mamá Y este es mi papá Si rompo a mi mamá Mi mamá de este mundo se irá ¡Amor, amor! ¡Amor, amor! ¡Amor, amor! Y este es mi papá Si yo rompo a este Mi papá de este mundo se irá ¡No, hijo! ¡No rompas el dibujo! ¡No lo rompas! ¡Ay! Ya me voy a trabajar, amor Voy a venir hasta la noche ¡Que te vaya bien, amor! Vendo lentes mágicos Que al ponérselos Pueden ver a las demás personas En ropas menores Eso es ridículo ¿Cómo esos lentes van a hacer Semejante magia? ¡Ey, amigo! ¿Cuánto valen los lentes? ¡Cuestan mil dólares! ¿Y los puedo probar antes de comprarlos? ¡Sí, claro! ¡Sin compromiso! Bueno, vamos a probarlo ¿Verdad que le interesaron, amigo? ¡Sí! Definitivamente me los llevo Estos lentes se los tengo que ir a enseñar a mi mujer Uy, pero allá está la que me gusta Una miradita no hace daño Pero ya me tengo que ir para donde mi mujer ¡Mi marido! ¡Mi marido! ¡Amor, mirad lo que compré! Yo sabía que me había estafado ese señor Ya no sirven a gafas Un día iba un loco caminando Y ve su reflejo en un espejo Y dice Yo a este que sale en este espejo lo conozco Pero no me acuerdo dónde es que lo he visto Voy a tratar de recordarme Casi se me viene a la mente quién es este Estoy a punto de recordarme bien quién es este ¡Ah, ya sé quién es este! A este le cortan el pelo en frente de mí Cuando a mí me lo cortan ¡Ey, Larín! ¡Sí! Fíjate que tengo que hacer un turno de tarde Y quería ver si podías cuidar a mi mujer Yo confío mucho en ti Quiero que te parecen a puerta Y no dejes que nadie entre Y la mantengas bien vigilada Está bien, cuenta conmigo Bueno, de aquí no me muevo ¿Será que tan rápido metió un hombre a la casa? Hola, buenas Eh, buenas ¿Qué desea? ¿Por qué está aquí? ¿Cómo le explico? Bueno, no quiero ser descortés ¿No quiere pasar a tomar café? Si dentro mi amigo va a pensar mal de mí Ah, pero si también dentro La estoy vigilando más de cerca Así que no estoy haciendo nada malo Voy a entrar ¡Sí! Está bien Ay, qué rico Nadie me había hecho algo así Ay, qué rico ¿Qué? Aparte de cuidar ¿Creen que no puedo hacer masajes ricos? ¡Están rodeados! ¡Suelten las armas y levanten las manos! Ustedes no, idiotas Ellos Ustedes agarren las armas y disparen ¿Y ahora qué hacemos? Iba caminando un mudo Y se encontró con un letrero que decía Gran rifa de 100 mil dólares en efectivo A lo cual al mudo le interesó Y fue a comprar un número Más tarde en la rifa A todos los presentes Hoy tenemos el ganador de estos 100 mil dólares En este sobre me acaban de dar el número ganador Voy a sacar el número ganador a la cuenta de 3 2 1 Y el número ganador es El número 4 ¿El número 4 está por acá? ¿El número 4? ¿El número 4 está por acá? El mudo sacó el número ganador Pero nadie le tomaba importancia a las muecas que hacía Así que se le ocurrió una idea Se sacó el pajarito en público ¡Señor! ¡El mudo se la sacó! ¡Perfecto! ¡Venga a retirar esos 100 mil dólares! Que usted es el ganador ¿Le dolió? No ¿Por qué? Porque amo mi patria ¿Le dolió? No ¿Por qué? Porque amo mi patria ¿Le dolió? No No me dolió ¿Y ahora? Tampoco No me dolió ¿Y ahora? No hombre ¿Y qué me va a doler? ¿Por qué? Ah Porque le está pegando el pie del harín No al mío Ay 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 Vendo mujer robot Vendo mujer robot Vendo mujer robot Ey amigo ¿Y qué es lo que hace esa mujer robot? Esta mujer robot Si usted le levanta la mano derecha Ella le cocina mejor que cualquier chef Quiero cocinar Si usted le levanta la mano izquierda Le plancha toda la ropa Quiero planchar Quiero planchar Y en la cama ¿Cómo es? En la cama Es espectacular Tiene toditas las cualidades de toda mujer Me la llevo Perfecto Ay Me duele Me duele Me duele Ay Se me olvidó decirle que por detrás era sacapunta Van caminando dos mujeres y un hombre y un perrito les dice Verde Amarillo Rojo Amigos no me lo van a creer ¿Qué pasó? Contanos Ese perrito me acaba de adivinar mi color de ropa interior La mía es verde Y yo ando amarillo también me adivinó Y a mí también me adivinó Yo ando rojo Al día siguiente Negro Azul Rosado Ese perrito no volvió a adivinar Mi ropa interior es azul Yo ando de negro Y el mío rosado Tengo un plan para que no nos vuelva a descubrir nuestro color de ropa interior Vámonos Se los voy a contar Está bien, está bien Mucho, mucho más tarde Pelón Peludo Ay Si másito éramos amigas Nieto te compré este Nokia Gracias abuela Ay Perdí Hijo Me acaban de pagar Y te compré este iPhone 13 de cumpleaños ¿Y qué es esta basura? Yo quería el 14 No el 13 Pero es para lo único que me ajustó hijo Que yo quería el 14 No el 13 Porque el 13 ya pasó de moda Cuando jugamos ladrón y policía Como lo ve mi papá Policía 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 Manos arriba Ínquese Doctor tengo un problema Cuénteme cuál es su problema Todas las noches que me voy a dormir Siempre sueño que soy una mujer Y quiero parar ya de estar soñando eso Tome asiento lo voy a revisar Vamos a ver Diga mil Mil Bueno al parecer todo está bien Diga mil Mil Pase a la camilla Bájese el pantalón ¿Cómo doctor? ¿Querés curarte o no? Sí, sí me quiero curar Entonces quítese el pantalón Diga mil Uno Dos Tres Estos locos ya tienen un año de estar acá Ah ya sé Les voy a hacer una prueba Voy a pintar una puerta en la pared Y les voy a decir que el que salga queda libre Si van a la puerta es porque aún no se han recuperado Ya la terminé ¡Ey! El primero que salga por esa puerta lo dejo libre ¡De verdad! ¡Vamos! Al parecer no han cambiado nada Ah pero aquel no se ha movido Le voy a preguntar por qué no fue a abrir la puerta Ey Larín ¿Por qué no intentaste abrir la puerta y irte para tu casa? Por más que intenten aquellos locos Jamás van a poder abrir la puerta ¿Por qué? Porque yo tengo las llaves Ay llevo estos tres locos Pero me han dado unas ganas de orinar Yo me voy a bajar a orinar Ey yo me voy Ey ey vení para acá Se me fue un loco ¿Ahora qué voy a hacer? La teniente va a estar enojada conmigo Ey amigo ¿Sí? ¿Quieres ganarse 100 dólares? ¿Qué tengo que hacer? Lo único que tiene que hacer es ponerse este traje Hacerse pasar por loco Y al entrar al manicomio Usted me pide los 100 dólares Y yo se los doy Perfecto señor oficial Ahorita me cambio Listo mi oficial Perfecto Súbese al carro y vámonos Uno Dos Tres Ya verifique Y si vienen todos Estamos bien Ey y mis 100 dólares Este loco dice que yo le debo 100 dólares Ignórelos Estos así son de locos Mamá Tengo ganas de miar Está bien hijo No quiero que me vuelvas a decir Quiero miar Se escucha muy mal Enfrente de la gente Me tienes que decir Mamá Tengo que decirte algo Está bien mamá Al día siguiente Papá Tengo que decirte algo Basta bien hijo Decímelo aquí en el oído Me dijeron que te cortaste mal en la escuela Vení para acá Mucho mucho más tarde Mucho mucho más tarde Ya se durmió mi papá Es mi oportunidad de deshacerme del cincho Me deshice de su cincho Ya no tiene poder alguno No le estás tirando estas cosas a la niña Mamá pero si ella me estaba molestando primero Sí pero ya está pequeña ¿Para qué estás pillando con ella? Tía no se va a meter a la piscina No sobrino y no quiero Yo porque veo que en todo se mete Por eso le decía ¿Qué niño más malcriado? Se murió Que pasmado Por eso siempre hay que respetar a nuestro Mi mujer Me ahogo Me ahogo 9-11 Dígame cuál es su emergencia Señor policía Mi mujer se está ahogando Y yo no puedo nadar Para rescatarla Por favor ayúdenme Inmediatamente vamos a salir para allá Por favor compártame su dirección Estoy aquí en el río de la colonia Perfecto ya llegamos Ya vine amigo ¿En qué parte del río cayó su mujer? Gracias señor oficial que vinieron Ella cayó ahí Pero amigo no está Quizás se la llevó el río Viendo la situación Que el río va para abajo Me voy a ir a buscarla allá abajo Porque su mujer ha de estar por allá No señor oficial No la busque para abajo Búsquela para allá arriba Pero por qué si el río va para abajo Es que mire señor oficial Ella a mí me sigue la contraria en todo Así que yo me imagino Que ha de estar allá arriba Porque así como es Le siguió la contraria al río ¿Qué prefieren? ¿Pasar el resto de su vida en la cárcel? O morir en la silla eléctrica ¿Qué preferís? La cárcel ¡Camine! ¿Y vos qué preferís? La cárcel ¿Y vos qué preferís? Prefiero la silla eléctrica Que pasar el resto de mi vida en la cárcel Vaya si yo conecto esto La silla eléctrica empieza a funcionar Y va a ser una sola descarga ¡Dale conectada! ¡Ey! ¡No funcionó! ¿Cómo que no funcionó? ¿Y ahora? ¡Ey! ¡No volví a funcionar! Te vamos a dejar ir Porque la silla eléctrica se arruinó Así que quedas en libertad ¡Sí! ¡Vámonos! Te voy a sacar de esa luna ¡Sí! ¡Sí! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasó? Elegí la silla eléctrica porque no funciona ¡Va! Está bien Vaya vos sos el último ¿Qué preferís? ¿La cárcel o la silla eléctrica? La cárcel porque la silla eléctrica no funciona Lamento mucho lo que le tengo que decir pero usted tiene azúcar Usted tiene que cuidar mucho eso del azúcar Pobre Larín a saber que le habrá dicho el doctor ¡Ey Larín! ¿Qué? ¿Qué te pasa? Que veo que has pasado todo el día sentado ahí en la cocina Es que el doctor me dijo que tengo que cuidar el azúcar Y hasta el momento no se ha movido de ahí A ver quién de ustedes me la responde niños ¿Quién descubrió América? Yo soy profesor Cristóbal Colón ¡Muy bien! Cristóbal Colón Sí, muy inteligente ¡Tan fácil! Ahora ¿Cuál es el órgano más importante del ser humano? ¡Eso ya me la sé profesor! ¡Es el corazón! ¡Ay! ¿Y el corazón? Pregúntele algo más difícil Ya, este Larín ya me hizo enojar ¡Larín! ¡Se para y se sale! ¿El miembro masculino? ¡Ay Larín! ¡Por favor! ¡Se sale y no vuelve a entrar! ¡Fácil profesor! ¡La diarrea! ¡O el pupú! ¡Ay! ¡Se va y no regresa un mes! ¡Ah! ¡La menstruación profesor! ¡Ay! ¡Por Dios santo! ¡Larín! ¡Se va y no vuelve nunca más! ¡Uy! ¡La virginidad profesor! ¡Vecino vecino! ¿Qué me le pasó vecino? ¡Vecino! Hoy se la voy a enseñar ¡De verdad! ¡Sí! ¡Mírenla! ¡Qué chiquita vecino! Ni modo, ya no creció Yo recuerdo que era más peluda No, usted vio mal la última vez La puedo tocar Si usted quiere ¿Qué está pasando aquí amor? ¿Qué pasó amor? Hola vecina Ah, perdón mi amor Cosas que pasan en los temblores El que está en el baño ¡Está temblando! ¡Está temblando! El que se preocupa Por las cosas materiales ¡El tele! ¡El tele! El que está dormido Y no siente nada Y los que salen corriendo ¡Está temblando! ¡Está temblando! ¡Está temblando! Doctor, tengo un problema Tengo ocho años de casado Y tengo ocho hijos Uno por año Cada vez que se le quita la dieta Del parto a mi mujer Hacemos el amor Y siempre, cada año Es otro hijo Y otro hijo ¿Qué me recomienda? Cirugía ¿Cirugía? Sí, cirugía Le vamos a cortar un testículo Un año después Doctor, no funcionó Volvió a pasar de nuevo Quedó embarazada Ya tengo la solución Cirugía ¿Y hoy qué me va a hacer? Sí, le vamos a cortar el otro testículo Un año después Doctor, otra vez el problema Volvió a quedar embarazada Ya tengo la solución Cirugía ¿Y hoy qué me va a hacer? Si ya no tengo testículo Le vamos a cortar los cuernos Policía Atrápelo Se escapó de la cárcel ¿Qué está pasando? Mi carro Mi carro ¡Mi carro! ¡Cadro! Pucha 30 años de prisión Por haberse escapado El que logre pasar este río Lleno de cocodrilos Gana 10 mil dólares ¿Quiere participar usted, amigo? Yo no ¿Y usted? Yo tampoco ¿Y usted? Yo peor ¿Quién fue ese valiente? Amigo, ¿cómo lo hizo? Usted ha sido el ganador De esos 10 mil dólares Yo no quiero esos 10 mil dólares Por haber sido usted El único valiente Le vamos a dar 20 mil dólares Tampoco No quiero 20 mil Última oferta Le vamos a dar 100 mil dólares Que no quiero el dinero Le estoy diciendo Entonces, ¿qué es lo que quiere? Lo que quiero Es saber ¿Quién fue el cabrón Que me aventó al río? Lo que siempre pasa Cuando revientan una piñata La piñata ¡Sí! Uno Dos Dale 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 Dos Tres Cuatro Dale, dale Arriba, arriba Tres Cuatro Arriba, arriba Arriba, arriba Dale, dale, dale Hijo, tenga cuidado No lo vayan a golpear Aquí yo mando Larín, cuida a tus hermanos gemelos Porque yo ya voy a venir Está bien, mamá No te vayas a comer el chocolate en polvo Porque mi mamá va a estar bien enojada No Porque aquí yo mando Y vos dejaste pegamento donde estaba No quiero Dame paleta Yo no ¿Qué me des? Te estoy diciendo Que no, que no entendés Le voy a decir a mi mami Que me pegaste Y no me quisiste dar paleta ¿Qué está pasando aquí? Mamá, Larín me pegó Y no me quiso dar paleta Trae por acá Mamá, pero Toma, mi amor Gracias, mami Mijo Hoy sí Vamos a bañarnos al mar Niños, no se pueden meter ahorita Vayan a comer primero Rami, ¿por qué? Hoy sí Nada nos va a impedir bañarnos Niños, échense bloqueador primero Hoy sí Bañémonos No vayan a nadar hasta lo hondo No, mamá No nos vamos a meter a lo hondo Mamá Larín Mi hijo Vaya señora Tráigame el primero para vacunarlo Vaya hija Pase para allá No quiero que me vacunen Ni yo tampoco Siguiente Yo me voy Ahí va usted Alfredo Pase Yo sabía que estaba ahí Salga Mami, pero yo no quiero Pase para allá para que lo vacunen Pase El que sigue Larín Salga de ahí Con que sí muchachizo Pase para allá para que lo vacunen Mami, no No quiero Pase ahorita No quiero Hijo Papá ¿Qué estás haciendo con mi mamá? La estoy vacunando hijo Ah pues mi mamá debe estar bien enferma Porque hoy en la mañana la vino a vacunar el lechero Vecina, vecina ¿Qué me le pasó, vecinito? Ayer la sirvienta se quería ir bien temprano de su casa vecina ¿Y por qué no andas viendo la casa niño metido? ¿Metido yo? ¿Y por qué se iba a ir la sirvienta? Su sirvienta gritaba como la una Me voy, me voy, me voy Y si no es por su marido que la tenía bien agarrada de atrás Se hubiera ido Hijo, déjame ir jugando bajo la lluvia Se va a enfermar No mamá, no me va a pasar nada Vaya, ya dije Uy, me voy para adentro Mucho, mucho más tarde Mamá, me siento mal Siento mucha calentura Yo le dije que se iba a enfermar y no me hizo caso Venga para acá, le voy a dar un remedio natural No quiero mamá Que venga, dije No quiero mamá Venga, tomes esto No quiero Hoy, tómeselo ¿Para qué no me hizo caso? Ahora sí Te voy a dejar perdida en la calle Vaya Te vas a quedar aquí Y yo me voy para la casa Al fin me deshice de ella ¿Y cómo es que estás aquí de nuevo? Vení para acá Hoy sí He recorrido un montón Y no creo que llegues a la casa después de aquí Ahí te quedas Hoy sí No creo que hayas regresado ¿Y cómo es que estás aquí de nuevo? Ahora sí la voy a dejar bien perdida Hoy sí Te voy a dejar aquí Ay, quédate Perdete No regreses a la casa Aló amor ¿Sí? Está la perrita ahí Sí, aquí está ¿Por qué? Ahí está Pues dile a esa mendiga perrita que me venga a buscar porque yo ya me perdí Niños Dejen de estar jugando en esa tabla Se pueden meter un clavo en el pies No mamá No, no va a pasar nada Mamá Ay, 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 ay Mami Mami Se desmayó la comadre Rápido Denle de hueler alcohol Ay, mami Me duele Ay, ay Hoy sí mi amor Tenemos la casa sola Y no está mi mujer Vamos rápido mi amor Vámonos ¿Y con quién ha venido el patrón? La patrona si se da cuenta va a estar bien enojada Hoy sí mi amor Apurate mi amor Ahora sí mi amor Preparate Amor, a mí ¿Con quién estás ahí? Mi mujer, mi mujer Escóndete en el baño Escóndete en el baño Amor Ay, amor ¿Con quién estás aquí en la casa? ¿Y qué estás haciendo ahí arriba? Ay, amor Es que había una cuca debajo de la cama y me asustó Bájate de ahí que ahorita voy a revisar la casa Sí, sí Ahorita amor ¿Y eso qué es? Ay, mis hijos Ay, mis hijos Ay, mis hijos Amor, ¿y eso qué es? Yo te dije amor Que no nos vinieramos a vivir a esta casa Porque asustan Hijo Deja de estar jugando con esa pelota Puede golpear a su tío o a su primo Tío Lo tenías en que le ibas a pegar a alguien Un error cualquiera lo puede cometer de niño Me golpeó Ay, sí, vení para acá Mami 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 Vení para acá De esta sí no te escapas Mamá, mi hermanastra me pegó ¿De verdad le pegaste? No mamá Que sí, ella me pegó Que no Que sí Que no Que sí Que no Es que no te creo Mamá, ¿a quién le vas a creer? ¿A tu hijo o a tu hijastra? Sí, tienes razón Venga para acá No Ja, ¿te la creíste? Eso te pasa por mentiroso Y por no querer a tu hermana Hijo Sí, mamá Vamos a ir donde Tutilla A ver el recién nacido Él nació sin orejas Y cuidadito con ponerle sobrenombre Está bien Qué lindo nació tu hijo Ay, sí ¿Me lo prestas para chinearlo? Qué bonito está el niño Pero Como que tiene algo en el ojo Sí, calante Como que un ojo lo tiene más grande que el otro Sí, pero eso se puede solucionar con unos lentes Solo que se los pongan a las nalgas Porque orejas no tiene Ya vine, mamá Mamá, voy a ir a jugar donde Alfredo Sí, solo no voy a ensuciar esa camisa blanca Porque solo yo sé cómo me cuesta lavarla Está bien Yo voy, yo voy Vamos Me enchuqué un poquito No creo que mi mamá Eche de veros Se enoje conmigo Ya vine, mamá Qué bonito Cómo viniste Dije que no te enchucaras Mamá Sí, sí Niños Dejen de estar jugando con esa escalera Se van a caer No, mamá No pasa nada Ya les dije Es que yo sabía A mi nieto no le estás pegando ¿Por qué, mamá? Esto se soluciona con un cofal Ay, abuela Abuela Gracias, abuela Gracias, ya me siento mejor Mamá, pero en mis tiempos cuando no te hacía caso me castigabas Hija, los tiempos ahora han cambiado Hoy a los niños se les trata bien Gracias, abuela ¿Y este papel qué? Ay, amor ¿Qué pasa? Es por el papelito que encontré en el bolsillo de tu pantalón Con el nombre de María y un número Amorcito ¿Te acuerdas el día que fui a la carrera de caballos? Pues sí María es el nombre de la yegua Y el número es la cantidad que me iban a dar si ganaba María Ay, mi amor Perdóname Al día siguiente Ay, amor ¿Y hoy qué hice? Tu yegua llamó, ve Ay, amor ¿Por qué me aruñaste? Ay, es que me emocioné, mi amor ¿Y hoy cómo le voy a explicar esto a mi esposa? Mira cómo me dejaste Ahí encontrarás una solución Veinte minutos después Mi esposa me va a matar ¡Y nada! Amor, ¿qué pasó? Amor, le pegué al gato porque me aruñó Sí, amor Pégale más duro porque a mí también me aruñó la nalga Y me hizo un chupete ¿Quién me quiere más? Yo Yo más Yo más Al día siguiente Vamos a ver si mi primer yerno realmente me quiere Ay, gracias yerno por salvarme ¿Y ese regalo? Gracias yerno Me salvaste la vida de parte de tu suegra ¡Yerno! ¡Me ahogo, yerno! ¡Ya voy suegra! Gracias yerno por salvarme ¿Y esa bicicleta? Gracias yerno Me salvaste la vida de parte de tu suegra ¡Yerno, me ahogo! ¡Que se muera esa vieja chismosa! ¡Me ahogo, yerno! Todas maneras ni me quería con su hija ¡Que se ahogue! ¿Y esa moto? Gracias yerno Me salvaste la vida de parte de tu suegro ¿Por qué me pegaste el chicle en el pelo? Porque quise Mi mamá va a estar enojada conmigo ¡Ay, me duele! Mucho, mucho más tarde Mamá, un compañero me pegó un chicle en el pelo Mañana voy a platicar con la directora Para que te dejen de molestar a esos niños Alcanzame la tijera y agárrate mechombe Ya tengo el plan perfecto, Larín Para escaparnos de prisión ¿Estás seguro? Sí Vamos a cavar un hoyo en la prisión Y a 800 metros de distancia Vamos a salir Y vamos a salir en mi casa Y nos escapamos de esta cárcel ¡Démosle! Bueno, y estos piensan que fácil se pueden escapar Al día siguiente Ya salimos, viejo Ya salimos Pero no salimos en tu casa Te falló el cálculo Ah, pues vámonos Mucho, mucho más tarde Bueno, y ustedes que no se habían escapado, pues No pudimos ¿Por qué? No logramos salir en la casa de Alfredo ¿Y dónde salieron? En la playa ¿Qué pasó? Nada Hice algo malo Vieras, Larín Siempre que estoy besando a mi mujer E intento tener algo a solas con ella Siempre me rechaza Lo mismo me estaba pasando a mí con la mía ¿Y qué hiciste? Lo que yo hago cuando mi mujer me rechaza Es que agarro mi pistola y lanzo un tiro al aire Y en ese momento ella dice a besarme, a abrazarme Me hace comida Deberías de intentarlo Lo voy a intentar con mi mujer Mucho, mucho más tarde Ya vine, mi amor ¿Qué pasa, amor? Nada Lo siento, patrón No lo vuelvo a hacer Pero perdóneme la vida, por favor Tengo una familia que mantener ¡Desgraciado! El que logre sorprenderme Se va a quedar con todo, mi amor Haberlo dicho antes Aquí está, mi amor No me gusta cómo cocinas ¡Ah! Hoy me toca a mí No me gustan tus piruetas muy fáciles ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Que ya voy! ¡Ya voy! ¡Buenas! ¿Y con qué tocaste el timbre si no tenés brazos ni piernas? ¡Ja! ¿Y con qué crees que toque el timbre, pues? ¡Me has sorprendido! Cuando mi mamá pone el garrafón Cuando me toca a mí ¿Hoy me tenés que trapear bien el piso? ¡Sí, mamá! ¿Pasa bien ese trapeador? ¡Sí, sí! Hermana menor Hermano intermedio Hermano mayor ¡Jajajaja! ¡Hermano! Mi amor, vámonos antes que venga mi marido ¡Vámonos! ¡Amor! ¡Ah, ahí viene mi marido! ¡Subite arriba el ropeo! ¡Subite, mi amor! ¡Ya vine, mi amorcito! ¡Tenemos la casita sola! ¡Mi marido! ¡Pero si me dijiste que no tenías marido! ¡Vete debajo de la cama, mi amor! ¡Vete, veete! ¡Vete, veete! ¡Ay, mi amor! ¡Pasa adelante! Amor, no tengo dinero para comprar verduras Amor, no te preocupes El de arriba nos lo va a dar Hay que tener fe Amor, mira cómo ando Y tampoco me han llevado a comprar ropa Amor, tenés fe El de arriba nos lo va a dar un día de estos Amor, pero no tenemos dinero para el pan Amor, tenés fe El de arriba nos lo... ¿Cómo que solo el de arriba? Ponéle también algo al de abajo Porque no todo lo voy a comprar yo La venganza nunca es buena Sí Tiene mucha razón No es buena la venganza Tú te llamarás Alfredo El que sigue Tú te vas a llamar Larín El siguiente Vos te vas a llamar José El que sigue Usted se va a llamar Miguel Está bien Disculpa, ¿cómo dijiste que me llamaba? Vos te llamás Larín Ah, ah El que sigue Usted se va a llamar Carlos Está bien El siguiente Usted, amigo, se va a llamar Cristian ¿Cómo dijiste que me llamaba? Vos te llamás Larín Ah, sí, sí Es cierto, es cierto El que sigue Tú te llamarás Oscar ¿Cómo dijiste que me llamaba? Te llamás Larín Imbécil ¿Entendé? Ni me he aprendido bien el nombre Ya me estás poniendo un apellido Me caí Acabo de revisar todo Y le tengo dos noticias Una mala y una buena ¿Y cuál es la mala noticia, doctor? Le vamos a tener que cortar las dos piernas ¿Y cuál es la buena noticia? La buena es que le voy a dar 20 dólares por sus tenis Hijo, ¿trajiste la res? Aquí está, mamá ¿Y la leche? Aquí está, mamá ¿Y el caso sí lo trajiste? Claro que sí, mamá Anda, deja esta vaca al corral ¡Ah! ¡Ay, me pasé el semáforo en rojo! ¿Por qué se tiró el semáforo en rojo? Anda, licencia No tengo ¿Y anda seguro? No tengo ¿Y los papeles del carro? Yo no tengo porque este carro es robado ¿Y porta arma de fuego? Obviamente tenía que tener arma de fuego para matar a quienes robe el carro ¿Usted mató a... Sí, yo lo tengo allá atrás en el baúl Refuerzo, refuerzo Tengo un ladrón y un presunto criminal acá Y anda los restos en el baúl Licencia Tenga mi licencia ¿Matrícula? Tenga mi matrícula ¿Usted porta arma de fuego? Yo no tengo arma de fuego ¿Le podemos revisar el baúl? Revíselo ¿Por qué este señor dice que usted robó el carro, mató a una persona y no anda licencia? ¿Usted sabe que así como son estos diabladores van a decir que me tiré el semáforo en rojo también? ¡Mía! ¿Qué es mía? ¡Es mía! ¿Qué es mía? Niños, dejen de estar peleando si no quieren que los castigue a los dos Esta sí me la voy a vengar No, 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 no Yo todavía les dije que dejaran de estar peleando Así que vengan los dos para acá Siempre nos va mal Sí, siempre es lo mismo ¿Qué decís? ¿Vamos a comer algo? Sí Ah, pues vámonos Apurémonos que me muero de hambre Buenas, quiero un plato de frijol con queso Y yo quiero un medallón en tajadas Y su perro habla Sí, este cabrón siempre habla Me regala una gaseosa Y yo quiero un vaso con agua ¿Soy yo o su perro realmente está hablando? Sí, este siempre habla Le compro el perro No, no lo vendo Le doy 10 mil dólares por el perro A ver, véndeme No, no lo vendo Le doy 50 mil dólares por su perro A ver, véndeme pues cabrón No, es que no lo vendo Le ofrezco 100 mil dólares solo porque su perro habla Deme esos 100 mil dólares Por eso mereces estar en la miseria que estás por mala onda Tantos años que vivimos juntos Y no te importó y me vendiste por 100 mil dólares Mejor me voy a quedar con este señor buena onda Y por mi madre que no vuelvo a decir una palabra en mi vida Para que no me vuelvan a vender Nunca hagas lo que no te gustaría que te hagan a ti Porque pueden reaccionar de una manera muy peor No, 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 me viene siguiendo la policía Me informan mis compañeros que usted venía huyendo Sí, papeles del carro Aquí está Deme su licencia Tenga Si todos los papeles los anda en orden ¿Por qué venía huyendo? Porque hace una semana mi mujer me dejó Y se fue con un policía Y yo pensé que venían a devolvérmela Cómasela verdura No quiero Cómasela Que no quiero ¿Y qué le dijiste al niño para que se esté comiendo las verduras? Ah, le dije que si se comía todas las verduras Le iba a crecer el pajarito ¿Por qué me pegabas? Por no haberte comido las verduras cuando eras pequeño Yo ya lo he probado Ahora te toca a ti ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Que lo sople! ¡Que lo sople! ¿Y qué deseo pediste, hijo? ¡Un tampón! ¿Y un tampón para qué, hijo? Ah, porque Naté le dice de que para ser feliz Hay que tener un tampón Y así puede ir uno tranquilo a la playa Y yo quiero ir a la playa, mamá Y quiero ser muy feliz Este es el examen final Lo van a pasar solo con responderme una pregunta Judy, ¿Quién conquistó América? Cristóbal Colón ¡Felicidades! ¡Aprobada! Larín, dígame una oración con el verbo supongo Mi abuela se metió un periódico bajo el brazo Ajá ¿Y dónde está el verbo supongo, Larín? Supongo que va a ir a cagar porque ella no sabe leer ¡Hijo de... Niños de antes Papá, ¿para qué sirve el cemento? Para hacer una construcción, hijo ¿Y los blogs? Para hacer un muro, hijo Niños de ahora Papá, ¿por qué te pones la ropa de mi mamá y hablas todo raro? ¡Hijo de... Que estoy grabando un TikTok! Larín, Ana, traeme un dólar de huevo a la tienda ¡Está bien, mamá! ¡No se te vayan a quebrar como siempre! ¡Ya me voy, mamá! Veinte minutos después Voy a revisar si no se han quebrado Ay, ojalá no me caiga o no se vayan a quebrar porque voy a ver que ella es mi mamá Uy, ya se quebraron los huevos ¡Ay, me iba a pegar! ¿Y hoy qué pasó? Se me quebraron los huevos Hoy no te voy a pegar porque se te quebraron los huevos, sino porque venís llorando ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, hijito! ¿Tenés tú? Sí, abuela Te voy a echar un poquito de beck, hijito Un poquito más Otro poquito, hijo ¡Gracias, abuela! De nada, nieto Cuando tu esposa está feliz ¡Aquí está la comida! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias, mi amor! Coman, coman ahí ¡Gracias, mi amor! Cuando tu esposa está enojada ¡Aquí está la comida! ¡Coman! ¡Gracias, mi amor! ¡Déjela! ¿Me compras un churro? No, porque no ando mucho dinero Hoy sí te voy a castigar ¡Ahora le ponen! ¡Venos enteros! ¡Gracias, mi amor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? ¿En realidad pensaste que me había comido el gallito de acá? ¡Cuando tu esposa está feliz! ¡Ay, mi amorcito! ¡Me imagino cómo vas a estar cansado! ¡Aquí te traje pancito, mi amor! ¡Y este refresco! ¡Cuando tu esposa está enojada! ¡Apú! ¡Livántese enojado de dormir! ¡A trabajar, niño! ¡Ey, ey, ey! ¿Para dónde va usted si no tiene permiso? ¡Si salís caminando por esa puerta, no quiero que regreses nunca y que te mantengan tus amiguitos! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! 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 ¿Para dónde va usted si no tiene permiso? ¿Para dónde va usted si no tiene permiso? ¿Para dónde va usted a estar jugando con esa pelota? ¡Puede golpear algo aquí en el cuarto, hombre! ¡Ya te dije, Larín! ¡Es que yo sabía! ¡Larín, estás herido! ¿Cómo voy a estar herido, loco, pasmado? Por eso no te dejan salir de este manicomio, que no ves que estoy escuchando salsa. Bueno, ¿y vos cómo te moriste? Congelado, ¿y tú? Congelado Yo me morí de la risa ¿Y de la risa por qué? Es que yo sentía que mi mujer me engañaba Entonces le dije que me iba a ir a trabajar por dos días y no iba a regresar a la casa Pero yo regresé un día antes Entonces me puse a revisar la casa por todos lados Revisé en el ropero Revisé en el cuarto de nuestra hija Revisé por el bote de la basura Y al final me dio risa porque no la encontré con nadie Y me dio tanta risa hasta que me morí Hubiera revisado el congelador, ahí estaba yo Nos hubiéramos podido salvar los dos ¡Cabrón! ¡Buenos días, maestra! ¡Ya vine! ¡Buenos días, Larín! ¡Mmm! ¡Qué apesta, maestra! ¡De veras, qué apesta! ¡Sí, qué apesta! ¡Mmm! ¡De veras, qué apesta! Niños, revísense los zapatos a ver quién trae pupú o algo pegado ahí Yo no Yo no Yo tampoco ¡Larín! ¡Vaya a lavarse esos zapatos! ¡Uf! 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 Abuela ¿Sí? Me siento mal de todo el cuerpo, viera ¡Uf! ¡Vecino, vecino! ¿Qué me le pasó, vecina? ¿Cree que me arregla el foco? Es que no sé por qué no me enciende ¡Claro, vecina! ¡Con mucho gusto! ¡Vecino, qué tonto! ¡Mire! ¡Me terminó de joder el foco! ¡Ya no sé qué hacer con mi vida! ¡Mi mujer me dejó! Bueno, ¿y ese por qué va tan feliz? Bueno, ¿y ese qué le pasa? Bueno, ¿y este por qué va tan feliz si le faltan los brazos? ¡Ey! ¡Deténete ahí! ¿Qué pasó? Bueno, ¿y vos por qué vas tan feliz si te faltan otros brazos? Yo aquí muriéndome porque mi mujer me dejó y siento que ya no puedo vivir sin ella ¡Cállate! Que me pican las nalgas y no me las puedo rascar Amor, ¿y por qué te planchas el pelo? Ah, para que se me estire y se me haga más largo ¿Dos horas más tarde en el hospital? Bueno, ¿y usted cómo fue que se quemó el pene? ¡Contratada! ¡Ay, gracias por darme el trabajo de sirvienta! Prometo no fallarles Que el señor siempre esté contigo Tres días después Una semana después Señora ¿Sí? Discúlpeme, pero renuncio ¿Pero por qué si nosotros estamos contentos con tu trabajo? ¿Qué pasa? Bueno, es que el problema está en la entrada de mi cuarto ¿Y qué pasa con la entrada? Pero si querés la podemos pintar de otro color para que te sientas bien Es que usted hace unos días puso un letrero en la entrada que dice Que el señor siempre esté contigo Y es pura mentira, no se cumple Ya estoy trabajando una semana y el señor solo ha estado dos días conmigo ¡Desgraciado! 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 ¡Desgraciado!